El hombre del turbante verde, escrito por Roberto Ard. A ningún hombre que hubiera viajado durante cierto tiempo por tierras del Islam, podían quedarle dudas de que aquel desconocido que caminaba por el tortuoso callejón arrastrando sus babuchas amarillas era piadoso creyente. El turbante verde de los sacrificios adornaba la cabeza del forastero, indicando que su poseedor hacía muy poco tiempo había visitado la ciudad santa. Anillos de cobre y de plata, con grabados signos astrológicos destinados a defenderle de los malos espíritus y de ahojamientos, cargaban sus dedos. Abdalá el Susi, que así se llama nuestro peregrino del turbante verde, terminó por detenerse bajo el alero de cedro labrado de un fortificado palacio, junto a una reja de barras de hierro anudadas en los cruces, tras la cual brillaba una celosía de madera laqueada de rojo. Junto a esta reja podía verse un cartelón, redactado simultáneamente en árabe y en francés. Se entregarán diez mil francos a toda persona que suministre datos que permitan detener a los contrabandistas de ametralladoras o explosivos. El alto comisionado. No bien el piadoso Abdalá terminó de leer esta especie de bando, cuando al final de la calle resonaron los gritos de un pequeño vendedor de periódicos italiano. La renuncia de Djamil, Mardambay, primer ministro. La renuncia de Djamil, Mardambay, primer ministro. Abdalá el Susi movió consternado la cabeza. Pronto comenzaría el terror. Pronto chocarían nuevamente extremistas y moderados. Se alejó lentamente del cartelón, pegado junto a la celosía roja, diciéndose. No sería mal negocio pescar los diez mil francos. Evidentemente, alguien estaba sembrando la campaña siria de ametralladoras livianas que el diablo sabía de dónde brotaban. Un consulado de Damasco no era ajeno a esta infiltración. Por su parte, él, Abdalá el Susi, no creía absolutamente en nada, ni en la peregrinación a la Meca, ni en los anillos astrológicos, ni en el turbante verde. Las luchas de nacionalistas y moderados le resultaban una estupidez. No tenía finalidad cambiar de amo. Llegado el momento, todos golpeaban a la cabeza con la misma frialdad. Lo importante era vivir y vivir sin hacer nada bajo ese hermoso cielo africano. Con diez mil francos podían hacerse muchas cosas. Nuevamente volvió la cabeza con disimulo. Nadie le seguía, y eso le regocijó, porque su conciencia no estaba sumamente tranquila. Su conciencia no se encontraba sumamente tranquila porque él había vivido en las más diversas regiones de África. Claro está que él no podía confesar desde el alto de un alminar cuáles eran los motivos que la indujeron hacía tres años a refugiarse en plena selva congolesa, donde muchos meses vivió penosamente, alimentándose con carne de elefante. Tampoco podía decir qué era lo que buscaba en los alrededores de Dahomi, donde se le vio atracarse como un miserable de horribles gusanos fritos, o indigestarse de langosta seca en las puertas mismas de Fez, o pasearse como un cadí prevaricador por las calles de Túnez en un automóvil flamante. Su existencia había sido variada y culposa, hasta llegó a ser miembro de una banda de ladrones de elefantes. Ahora el decente turbante verde que adornaba su cabeza, la escrupulosamente limpia chilaba que con hacendosos pliegues revestía su flaco cuerpo, la renegrida barba que le caía sobre el pecho, indicaban que Abdalá el Susi era un musulmán devoto, que no sólo había cumplido con su peregrinación a la Meca, sino que también era muy probable que disfrutara de ciertas rentas. Y efectivamente, las rentas de que Abdalá el Susi disfrutaba eran el producto de un robo de alhajas cometido en el Cairo, en perjuicio de una gorda y estúpida turista americana. Estas alhajas habían sido vendidas a un judío del gueto de Tetuán. Su propietaria no las encontraría jamás, mientras que él, Abdalá el Susi, con el producto de aquel robo, podría aún vivir tres meses sin necesidad de cometer ningún acto de violencia o astucia. De pronto el tortuoso callejón se abrió como el tubo de un embudo en una plazuela, entoldado por el follaje de una vid. En el centro de este soco se veía una fuente. El suelo, de puntiaguda piedra, estaba cubierto de sombras movedizas, y más allá, bajo un inmenso toldo amarillo, junto a un muro encalado, se abría la arcada de un café musulmán. Sillas esterilladas invitaban a reposar. Siempre con paso grave, llegó Abdalá el Susi hasta el toldo amarillo, y con respetable talante se instaló en un sillón cruzándose de piernas. Encendió un cigarrillo y golpeó las manos. Un mofletudo muchacho con bombachas anaranjadas y un fez rojo se detuvo frente a él. El Susi pidió café y luego comenzó a meditar. Un imbécil, por ejemplo, se presentaría ahora mismo en la alta comisaría de Dimish Shamm para solicitar autorización al alto comisionado para descubrir a los contrabandistas. Y los porteros y los cobachuelistas de la alta comisaría simultáneamente, en sus casas, en el café, en el mercado, dirían. Por fin se ha presentado un musulmán prudente que va a intentar descubrir a los contrabandistas de ametralladoras. Y este musulmán prudente, como es lógico, antes de descubrir nada, moriría cualquier noche con el cuerpo hecho a una criba de tiros y puñaladas. No, no, no. Abdalá el Susi no cometería ninguna de estas tonterías. Primero descubriría a los contrabandistas si podía y luego vería al alto comisionado. El Susi echó la mano al bolsillo interno de su chilaba y extrajo un periódico de la mañana. Es evidente, decía el articulista, que los contrabandistas se valen de un nuevo medio para sacar fuera de las murallas de la ciudad las ametralladoras y los proyectiles. Hasta ahora, inútilmente han sido registrados los automóviles, los ejes de los carros, las más mínimas cargas que transportaban los bueyes, los camellos, los mulos y los campesinos. Todo aquel que sale fuera de las puertas de Dimitresham, llevando el más insignificante paquete en sus manos, está seguro de ser registrado. Todas las viviendas cuyas ventanas se abrían sobre las murallas habían sido desalojadas. Las casas clausuradas y las ventanas tapeadas. Sin embargo, de la ciudad continúan saliendo respetables cargas de proyectiles parametralladoras no sólo livianas, sino pesadas, que se distribuyen entre los bandidos de la campiña. Por supuesto, los bandidos eran los líderes nacionalistas extremistas que luchaban activamente, organizando a los campesinos para la próxima revuelta. Un gandún se detuvo en la boca del soco, junto mismo al arco de la fuente, y comenzó a gritar. La renuncia de Djamil, Mardam Bey, primer ministro. Abdalá el Susi, parsimoniosamente, volvió a doblar el periódico en ocho dobleces y se lo guardó entre el pecho y la chilaba. Su mirada, cargada de melancólica dulzura, volvió a posarse, complacida, sobre el arco encalado que se abría sobre una callejuela techada, y tan estrecha que parecía un túnel enfardado de sombras azules. De pronto, en lo alto de un alminar revestido de azulejos amarillos y negros, se vio recortarse la silueta de un hombre. El hombre del alminar, apoyándose en el antepecho sobre el vacío, gritó, Dios es grande, yo atestiguo que no hay más que un Dios, yo atestiguo que Mahoma es el profeta, venid a la oración, Dios es grande y único. Precipitadamente, Abdalá el Susi abandonó su cómodo sillón de esterilla, y cayendo sobre sus rodillas en las ásperas piedras, se inclinó en dirección hacia la Meca, con los brazos extendidos delante de su cabeza, mientras pensaba, me disfrazaré de Taleb. Algunos días después de estas pacientes meditaciones, podíamos encontrar a Abdalá el Susi, sentado sobre una esterilla a la sombra del arco de ladrillo que forma la puerta de Sab el Eshta. Frente a él, en una pequeña mesa laqueada de rojo, se veían algunos coranes forrados de pieles teñidas de diferentes colores, y a otro costado algunos pliegos de pergamino auténtico con pequeñas bolsas de cuero rojo encima. Llevado un versículo del Corán, que os libra de enfermedades, falsos testimonios, ahojamiento, muerte de ganado. De tanto en tanto, un campesino se acerca a Abdalá el Susi, y Abdalá el Susi escribe en un pergamino, con gruesos caracteres, un versículo del Corán. Lo introduce en la bolsa de cuero rojo y se lo entrega al campesino, que deja caer algunos cobres sobre la mesa. No te apartes nunca de él, le dice el Susi, tu ganado se multiplicará. Mientras habla, el Susi no pierde de vista ni una sola de las personas que entran o salen por la puerta de Babel esta. Juntas de bueyes y rebaños de carneros pasan frente a sus ojos, vendedores con los pellejos de cabra repletos de aceite, campesinas con pilastras de carbón amarradas por juncos a los sobacos, barberos que se dedican a sangrar. Al lado mismo de Abdalá el Susi, se instala un freidor de buñuelos, que de tanto en tanto, frente a la asombrada mirada de los queseros y floristas, arroja por los aires todos los buñuelos que contiene una sartén y luego los recoge sin perder uno. El mismo Abdalá el Susi está asombrado de no recibir una salpicadura de la nauseabunda grasa que utiliza el tunecino. Con las piernas cruzadas sobre su esterilla, grave el talante y pensativa la mirada. Abdalá el Susi ve llegar los camellos agobiados bajo tremendas cargas con grandes manchones de alquitrán en su piel para defenderlos de la sarna. Pasan los cadíes de las tribus en visita de ceremonial al alto comisionado, revestidos por magníficos albornoces escarlatas. Pero si es fácil la entrada por la puerta, la salida es difícil. Todo aquel que lleva un bulto, un paquete o una carga es revisado implacablemente por los soldados de capa azul. Inútiles son las protestas de los campesinos, de los turistas. Para registrar a las mujeres de estos, en una garita tras la puerta de ladrillo hay dos empleadas de policía. Un día, irónicamente, un soldado le dice a otro. Los contrabandistas van desnudos, y ambos se ríen de la guasada. El que no se rió fue Abdalá el Susi. Con la frente grave bajo su turbante verde, el ex ladrón de elefantes medita envuelto en las nubes de polvo que levanta el ganado al entrar. Conoce a todos los bribones de los alrededores. Ha identificado al entregador de una banda de asaltantes. Ha reconocido a un estafador inglés que se pasea jactanciosamente con un bastón de bambú y un casco de corcho. Pero él no está allí para ocuparse de vagatelas. La frase de los dos soldados de capa azul continúa girando en su cerebro. Los contrabandistas van desnudos. Claro que es una burla, pero una burla que no carece de sentido común. Al único hombre a quien los soldados jamás registran, jamás miran, es al mendigo miserable, que con algunos harapos sobre sus riñones, mostrando los huesos bajo la piel amarillenta o llagada, pasa extendiendo su mano. El único hombre a quien los soldados no registran es al hombre desnudo. Al mendigo de los aduares, que con el belfo colgante, la mirada extraviada, pasa frente a todos, con la pobreza de su repulsiva desnudez a la vista de todos. Pero Abdalá el Susi no deja descansar su pensamiento. Repite, los contrabandistas van desnudos. Porque es evidente que un hombre desnudo no puede ocultar una ametralladora, a menos que haya encontrado un procedimiento para tornar invisible la ametralladora. Y este procedimiento no existe. Pasan las yuntas de bueyes y los rebaños de moruecos, y las cabras altarinas, y las carboneras del valle, y los campesinos de la vega, y los cadíes envueltos en sus magníficos albornoces escarlatas, con los bordes revestidos de una trencilla de oro. Cantan los muecines a la hora eterna el pregón de la oración, y hace bailar el buñuelero sus buñuelos en la sartén. Y Abdalá el ladrón está allí, sentado sobre su polvorienta esterilla amarilla, repitiéndose por milésima vez. ¿Cómo puede un hombre desnudo pasar de contrabando a una ametralladora sin que se le descubra? De pronto, el hombre del turbante verde levanta la vista. Es la tercera vez que frente a sus ojos pasa ese mendigo, desnudo casi, montado en un borriquillo que apenas se puede mantener en pie. El mendigo tiene la cabeza arrollada en un trapo, y los restos de un pantalón, y el pecho desnudo. Siempre que este andrajoso entra por la mañana, sale por la tarde, acompañado de algún otro mendigo, tan haraposo como él, tan desnudo como él. Estos son los hombres que pueden llevar las ametralladoras de contrabando, le dice Abdalá al teniente francés, que detenido frente a él, escucha su hipótesis. Verás, asegura Abdalá, esta tarde, antes de que cierren las puertas de la ciudad, ellos saldrán, los dos desnudos, montados en su borriquito con una ametralladora de contrabando. Y no te extrañes, teniente, si es una ametralladora pesada. El teniente Leville se aleja de la puerta de Babel esta, sonriendo escépticamente, pero no faltará a su palabra. Esta tarde, con algunos hombres, estará allí para hacerle el juego a ese endiablado sujeto del turbante verde. Efectivamente, a la caída del sol, el pordiosero que entró semidesnudo a la ciudad montado en un borriquillo, viene acompañado de otro mendigo, también semidesnudo, montado en un borriquillo. Los dos vagabundos llevan sus pies arrastrando junto al suelo, el cuerpo inclinado sobre el cuello de sus borriquillos sarnosos, un harapo caído sobre la espalda. El teniente Leville se acerca a Abdalá, el ladrón, y le dice, —¡Allí están tus hombres! Entonces Abdalá el Susi se incorpora de un salto, se acerca a uno de los dos pordioseros, y de un puñetazo trata de derribarlo del borrico. El viejo que recibe el puñetazo de Abdalá no se cae del borrico, se inclina a un costado y permanece allí inerte, mientras que el otro trata de escapar, pero es sujetado por los hombres del teniente Leville. Entonces Abdalá el Susi le dice al teniente, —Mira, han atado a un muerto al borrico. Dentro del pecho del muerto viene oculta una ametralladora, y corriendo a un andrajo muestra un largo corte en el pecho del cadáver robado.